Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de Hande Erce y es que Hande es portada del número de julio de la revista InStyle. InStyle publica el siguiente mensaje, nuestra chica de portada de julio es Hande Erce que está entusiasmada con las innovaciones y disfruta de la fluidez. Hande como nos encantó y es que las fotos son maravillosas, las fotos son maravillosas, os pongo una muestra de ellas, vemos a Hande alegre, sensual, outfits, veraniegos, informales y a la par que elegantes y es que es en colaboración con Nocturne. Bueno y es que como sabéis Hande está grabando su nueva película Ruzgara Virac y ahora os pongo las primeras imágenes de Hande y Varys en el set de Ruzgara Virac. Espero que las disfrutéis porque a mí me han encantado. La película promete los escenarios muy veraniegos.